muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis hoy os voy a traer un compendio de noticias diferentes algunas cosas que se han hablado en los foros alguna que otra cosilla nueva y sobre todo un resumen sobre este último capítulo en el que nos han hablado sobre la muerte del astronauta y bueno cuáles van a ser las futuras condiciones de la muerte de los personajes vamos a empezar por lo tanto por bueno pues las pequeñas noticias en habéis visto la 3.12 van han incluido en el roadmap una serie de nuevas tarjetas que sobre todo están centradas en la ley no en la actualización de la ley en el sistema stanton en el cual bueno pues tenemos una novedad y es que si los malos malotes sois capaces de poner en peligro una estación espacial o ser bastante muchos de vosotros ya saltar una estación hasta saltar una zona no que necesita que está protegida por la ue va a llegar una idris de la ue para proteger no lo que es la zona lo interesante de esto bueno es que esa protección que ofrece la idris es el combate mejorado o sea la idris ya la han estado tocando desde hace mucho tiempo ya lo sabéis y esto no en mi opinión creo que no forma en forma parte sobre para para ver cómo interactúa la ya no pero bueno han hecho mejoras en la selección de objetivo en el movimiento etcétera aparte por supuesto de lo que es la ía pues también se han hecho mejoras en torpedos misiles disparos las torretas todo efectos especiales actualizados y un poquito puestos al día vamos a hablar ahora de la muerte del astronauta sobre todo un resumen no nos suben para ver hacia dónde están apuntando chris rovers básicamente se ha centrado en hablar en el gameplay de lo que es el médico y bueno lo que es la muerte del personaje una de las cosas principales a las que chris rovers hace referencia cuando habla de la muerte del astronauta es que sencillamente no quiere que salga no quiere que sea irrelevante es decir no quiere que sea un juego en el que te sale más rentable suicidarte para 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 despertar en el hospital en la estación espacial porque no ve tú qué qué rollo tener que darte la vuelta no entonces lo que quiere es que la muerte sea algo que moleste algo que te suponga un problema con esto también se gana el hecho de que matas cuando cumplas un objetivo es algo que va a ser satisfactorio porque si estás enfrentándote a alguien a algo difícil y morir es un es un problema bueno pues cuando cumples algo una misión o algo que sea difícil y la y triunfas bueno pues es como una sensación de satisfacción es mucho más grande por otra parte también puse ejemplos como por los clásicos demon souls no de de play o el dar souls de ordenador play etcétera el tipo de juego souls no en el que bueno que son bastante difíciles en el que mueres no y te tocan las narices hay un peligro entre comillas de morir porque pierdes experiencia cosas tal pero que la no es eso de lo que se refiere lo que está hablando sobre todo el tema de la satisfacción de vencer algo difícil entonces bueno una de las formas que va a añadir en el juego para que no te guste morir es así para que morirse algo incómodo va a ser bueno impuestos sí o sea tú mueres y efectivamente de alguna u otra manera vas a seguir jugando evidentemente con tu personaje pero va a haber una serie de impuestos bastante altos lo suficientemente altos como para que ningún jugador le apetezca morir así como así por otra parte las maneras de morir están trabajando en ello de muchas maneras por ejemplo hace poco hemos visto en algunas imágenes que están trabajando en una especie de pistola inyectora de medicina por así decirlo no de algún líquido que te sana bien pues al estar trabajando directamente en eso si tú en un tiroteo mueres por así decirlo o has caído en combate tu cuerpo permanece tu cuerpo está ahí de hecho tus compañeros pueden coger tu cuerpo y arrastrarlo eso es algo una funcionalidad que ya está incluida para sacarte del problema bien pues si el médico de campo el médico de batalla mientras tus compañeros están defendiendo la posición te coge te arrastra un lugar seguro y te inyecta o usa su su mecánica de medicina que están están en ello ahora mismo desarrollándola bien pues puedes volver a la vida tu personaje no ha muerto no a nivel de a nivel de juego no tu personaje ha caído en combate pero lo han vuelto a levantar pero qué es lo que pasa si en realidad no te logran rescatar bien pues o bueno o no ha llegado el momento sencillamente te han abandonado toda buena gente y o te han seguido haciendo daño o sea te han pegado un tiro te han dejado incapacitado pero al que llega como me gusta hacer remata la tarea no vaya que te levantes como un zombie o cualquier cosa nada te tira una granadita al pecho de regalo y se va bueno pues tú muerte tú mueres 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 totalmente desaparece tu cuerpo y tú a tu jugador tú como jugador vas a despertar de nuevo en el último hospital o centro hospitalario o centro de salud en el que te hayas registrado por así decirlo no qué significa esto bueno pues que efectivamente has sido clonado esa es la solución a la que han llegado tú has sido clonado tú eres tú estás en tu cuerpo y tú podrías volver al lugar donde moriste y ver tu otro cuerpo esto da pie por supuesto a por ejemplo si te han pegado no vamos no vamos a hablar de un combate vamos a decir por ejemplo en un gameplay futuro que me estoy inventando en el que un animal de un de un planeta pues te mate no el animal coge te pega un bocado mueres y ahora que bueno pues tú resucitas en alguna parte y cuando vuelves tu cuerpo sigue allí el animal no está no está interesado en tu equipo estaba interesado en matarte porque porque sí entonces tú puedes volver y recuperar tu equipo porque por supuesto sales desnudo no como quien dice entonces bueno pues puedes volver recuperar tu armadura recuperar tus armas etcétera por supuesto si esto pasa en el asalto a una nave y sencillamente pierdes o te están asaltando pues puedes dar por hecho que los piratas y o si tú eres el pirata los otros han recuperado tu cuerpo y han recuperado tus objetos y se los han quedado en definitiva es un sistema relativamente parecido por ejemplo el tema de los clones al eve online no al eve online en el que bueno esencialmente eres un clon constantemente la cuestión es que aquí en star citizen cada vez que te clonan la calidad de ese adn baja de manera que bueno pues llega un momento en el que te han clonado tantas veces en el que sencillamente tienes que hacerte un personaje nuevo directamente ya no puedes ser clonado más y has perdido el personaje ahora volveremos sobre eso en cualquier caso también es como ya comentado antes están trabajando en lo que es el tema de la medicina en general no y de la forma de ser herido y esto que implica bueno pues que existen diferentes tipos de daño que esos tipos de daño te pueden hacer diferentes tipos de herida es decir por ejemplo te disparan en el brazo bien tienes un brazo herido lo mismo con cualquier otro miembro te disparan la pierna pierna herida bien si te siguen haciendo daño en la pierna pueden esa herida puede puede empeorar de tal manera que puedas tener un miembro inutilizado asociado a esto también hay diferentes niveles de curación no en lo que habrá como hemos visto esa pistola sanadora no que te puede echar ahí te puedes resucitar en un momento determinado y ya sabéis que con heridas más graves o heridas que necesiten una atención especial bueno pues tendríamos que ir a una nave no podríamos probar desde las ambulancias no esa cutlass red que tiene un nivel medio bajo después no sé también la tenemos en en la carrac donde tiene un nivel un poco más alto pero claro si queremos atención definitiva pues por un hospital no además de esto van a haber drogas no aparte que te puedan mantener más despierto que hagan que evites el dolor o que estés a tope no y no sé drogas drogas en general también están trabajando ahora mismo y sobre todo en 2021 se va a enseñar bastante del gameplay en cuanto médico no están desarrollando zonas médicas o sea hospitales o son es decir yo creo que debido a escuadron cuantitos por supuesto ya sabéis que por ahora y mientras que sigan desarrollo está directamente relacionado bueno pues todo esto está a punto de llegar porque es la son las fases finales de escuadron entonces bueno pues están trabajando en ello y vamos a ver mucho de esto en 2021 así que recapitulando diferentes tipos de muerte la muerte así rápida que te tiran al suelo y te pueden levantar con una medicina entre comillas rápido una muerte más a largo plazo en el que ya no te pueden recuperar del campo de batalla pero eres clonado y por último la muerte permanente la muerte permanente lo que significa es que pierdes el personaje ojo no pierdes tu cuenta es decir te haces un personaje nuevo y ese será el sobrino segundo por parte de tío primo que ha heredado tu fortuna parte de tu todo lo que hayas hecho o sea si tú tienes cierto renombre en algún tipo de trabajo bueno pues tú eres bueno vamos a decir padre hijo no bueno pues venga tú eres el hijo del jugador x por lo tanto del personaje x por lo tanto tienes cierta reputación que has heredado pero no tienes toda la reputación ni mucho menos los logros porque si el personaje antonio pepe fue el que mató al super pirata malvado su hijo no es el que no no ha matado al super pirata malvado lo mató el padre pero bueno eso son cosas que están en desarrollo me refiero eso es algo que está planteado pero no hay nada escrito sobre ello así que ya habrá que ver y bueno pues seguimos con la recapitulación en las heridas cada cuanto peor sea la herida pues es más difícil de curar evidentemente si tienes muchas heridas grandes entonces podría podría ser que no te puedan curar completamente así en el campo de batalla por ejemplo los medipens te pueden estabilizar lo que usamos ahora para curarnos te pueden estabilizar pero no pueden terminar de curarte no por ejemplo tienes una pierna partida o el hueso bueno pues el medipen puede hacer que te puedas mover pero en realidad ese hueso sigue partido entonces no podría a largo plazo volverse algo peor incluso bueno pues desarrollar una herida que no puedas curar en el momento bien esto está directamente también enlazado con los almacenes fisicalizados porque porque bueno si te vas con la carrac a descubrir el universo aquí y allá bueno pues sabemos que la carrac tiene una zona de medicina bastante apañada pero no es un hospital de puntero entonces cuidado con el tipo de heridas que te haces por ahí tú solo porque si cuando decidiste hacer el viaje invertiste en llevar agua y comida pero no medicina bueno pues te la estás jugando así que bueno insisto todo esto a largo plazo pero lo primero que van a hacer ahora mismo las primeras cosas que van a hacer es el gameplay del hospital el tema de las drogas las medicinas sobre todo centradas en la curación aunque también es muy probable que exista sobredosis e intoxicaciones y después cuando ya tengan estos dos tipos primeros de muerte entonces ya pasarían al tercer tipo de muerte que sea la definitiva y por último una pequeña reflexión y es que esto a nivel de juego pues me parece muy bien es sencillo es la manera es la solución más cómoda y más sencilla para para jugar entonces bien pues es perfecto ahora a nivel de lore esto genera una serie de problemas bastante importantes porque claro ya la gente está diciendo bueno si la humanidad ha vencido la muerte qué problema hay con luchar contra los bandul no si somos infinitos no somos legión no podemos morir y ser otra vez reclonados pues vamos a saco no cosas así la gente no muere nunca entonces si no muere nunca la gente bueno para qué la muerte pierde el sentido no si tienes dinero pues eres inmortal para siempre porque eres clonado no sé están ahí un poco ese ese rollo no y también el tema de la de cuando te clonan cómo te van a clonar siempre la versión más joven y más guapa de ti mismo que van a hacer que van a te van a clonar a una versión actualizada en la que creen un clon viejo con cicatrices no tiene sentido entonces bueno pues a nivel de lore bueno la gente está un poco más ahí a la que salta pero a nivel de juego ya sabes que es una mecánica y ya está bien damos por terminado esta parte vamos al siguiente la siguiente noticia la siguiente parte que es lo tenemos las elecciones el resultado de las elecciones del año 2950 para el imperator de la ue y bueno todos hemos todos los que hemos votado pues hemos elegido hemos tomado una decisión y ya tenemos nuestro resultado así que bueno pues aquí nos lo escriben a modo de texto como si fuera a modo de lore no y vamos a leerlo un poquito interrumpimos su transmisión de espectro programada regularmente para traerle los resultados de la elección de imperator 2950 soy tirion salonen comisionado de la oficina de elecciones imperiales y les hablo desde nuestra sede en la tierra gracias por acompañarme en esta ocasión histórica ya que me complace anunciar que el recuento de votos electorales de 2950 imperator está completo también me gustaría agradecer a los cinco candidatos finales por viajar a moscú para la ceremonia y felicitarlos a todos por su dedicación y servicio a la ue por la presente certifico la ilani addison como la ganadora de las elecciones de 2950 y la proclamo la próxima imperator del imperio unido de la tierra en nombre del imperio felicidades a la imperator electa addison a lo que esto coge addison y da unas palabras y dice gracias comisario salonen permítame comenzar agradeciendo al personal de campaña del imperio hay demasiadas personas para nombrar en este momento pero nada de esto sería posible sin su arduo trabajo y dedicación en realidad no puedo agradecerles lo suficiente por ayudarnos a convertir nuestro sueño improbable en una realidad mi amor y mi agradecimiento a mi socio dedicado y gerente de campana campaña perdón jesse estoy aquí ahora porque crees en mí a nuestra hija finley gracias por tu paciencia y la alegría que me traes todos los días también quiero agradecer a la gente de la ue las palabras no expresan el profundo sentimiento de orgullo y gratitud que siento en este momento servir como su imperator será el honor de mi vida y prometo dedicarme a construir un mejor imperio para todos no se equivoquen no me hago ilusiones de que esto será fácil durante años me dijeron que los partidos políticos profundamente arraigados y los intereses corporativos eran demasiado poderosos demasiado arraigados para escuchar una voz independiente bueno pues seguro que demostramos que estaban equivocados y que mostraremos a todos donde reside el verdadero poder de este imperio con la gente ahora que las elecciones han terminado nuestro verdadero trabajo puede comenzar al igual que mi campaña no puedo hacer esto sola solo con ayuda podremos reformar este imperio para convertirlo en una institución que sea capaz de abordar los problemas del día y permanecer lo suficientemente ágiles como para enfrentarnos a los desafíos futuros mi administración se centrará en las políticas que lo harán posible comenzando con iniciativas de educación e innovación que llevarán a este imperio a una nueva era de progreso paz y prosperidad sé que habrá gente que diga que mis objetivos políticos no son prácticos o incluso imposibles sin embargo mi campaña es una prueba de que cuando la gente de la ue se pone por el bien común podemos hacer posible lo imposible durante la próxima década ha decidido dejarme liderar el camino prometo dedicarme por completo a la causa del pueblo y me niego a permitir que el miedo dicte nuestro camino seguir juntos podremos construir un mañana mejor y un imperio más fuerte para todos nosotros gracias y con esto termina las palabras de addison lo cual bueno pues a nivel a nivel de juego vamos a ver cómo lo desarrollan ya sabéis que el lore va a girarse en el próximo de los próximos 10 años va a girar alrededor de la campaña o de las del pensamiento o de las cosas que puedan suceder con respecto a addison ya sabéis que addison pensaba mucho pues eso en educación en investigación y también incluso en el desarrollo controlado de la ia ya sabéis históricamente dentro del lore del juego de la historia del juego la ia hubieron algunos problemas como de costumbre cualquier inteligencia artificial que se dé cuenta que es mejor que en los humanos pues ya sabéis hay tortas así que estaba estaba un poco vetado el tema de la investigación de la ia así que bueno pues ella quiere seguir investigando al respecto y todo controlado y guay esto abre muchísimas líneas de diálogo no en líneas de desarrollo de la historia cualquier iconista se puede volver loco con esto podemos por una parte en la guerra actual con los bandul bueno pues si estamos centrados en otras cosas quizás nuestro cuerpo militar no de la talla y tengamos muchos ataques bandul que no podamos responder quizás haya incluso problemas internos en los que la gente deje de querer estar centrado en investigar cosas y más en la vida real gente yo que sé hay que proveer de comida hay que proveer de profesionales hay que proveer no sé cualquier escritor bueno pues puede dar mil vueltas a esto y seguro 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 que va a haber conflictos porque al fin y al cabo de eso va el mundo y los juegos más de conflictos así que bueno pues veamos a ver qué es lo que nos traen los de los el equipo de lore el equipo de historia y cómo lo desarrollan pasamos al siguiente paso a la siguiente noticia international aerospace expo 2950 es decir la exposición que la exposición de todos los años más o menos a esta en estas fechas en las que es el momento oportuno el momento clave en el que bueno pues en el que hace bastante dinero porque la gente todos nosotros incluidos siempre siempre nos decimos no yo ya no voy a meter más dinero en el juego pero es mentira siempre metemos un poquito más la cuestión es que bueno muchas naves muchas pruebas muchas cositas y bueno que tenemos bueno pues desde el día 20 de noviembre hasta el 2 de diciembre bueno pues tenemos un una serie de días que ya sabéis cómo está programado va a ser en microtech desde allí va a haber un hall preparado una zona de exposiciones en las que cada día que pase va a haber una marca o varias marcas enseñando sus productos sus naves en las cuales tú podrás alquilarla gratuitamente es decir podrás probarlas gratis para que bueno para ver si te gustan sino tal cual y ya en el mundo real si quieres pues la compras no eso ya es una cuestión de cada uno faltan más o menos 17 días hasta que sale desde el momento en el que estoy haciendo el vídeo no para que para que llegue así que bueno lo que hemos visto son tres imágenes aclaratorias no ha sido una pequeña muestra no de cositas que vamos a encontrar de novedades no porque va a haber al menos se rumorea va a ver que va a haber al menos dos naves nuevas no una de ellas va a ser la mercury star runner que bueno no sean no es una de ellas es una de las naves que van a traer que ya está terminada por cierto está ya en la fase de pulido y muy probablemente bueno pues nos la traigan con este parche así que todos los que la tengamos pues bien pues muy bien perfecto por otra parte va a haber dos naves nuevas que se rumorea que va a ser una cañonera por parte de rsi y también una nave de consolidated outland de la marca de las mustang la verdad es que estoy ansioso por ver qué por ver qué es porque bueno por una parte una nave que sea una cañonera estamos hablando de una nave que está pensado solamente para matar algo que a todos nos gusta el daca daca así que bueno pues vamos a ver cómo cómo lo hace incluso hay algunos rumores de por ahí que tienen armas de tamaños 8 de una torreta y gigante justo en el centro que será brutal bueno pues está por ver no pero pero bueno muy buena pinta y en cuanto a consolidated outland pues hasta ahora tienen las mustang tiene bueno tiene también la paya en herida pero bueno la mustang in-game y me gustaría la verdad es que es una marca que le tengo cierto cariño la verdad que sólo tiene las mustang no dentro del juego y tampoco es que sea tal pero bueno tengo interés tengo mucho interés en ver que son capaces de traer así que bueno pues esto lo dejamos por aquí ya sabéis empieza el 20 día tras día vamos a ir viendo cositas nuevas etcétera si queréis ver algunas imágenes de algunas cosas algunos leaks que están saliendo bueno pues siempre podéis entrar en nuestro disco y ahí la podéis ver en la zona para leaks así no nos lo vais a comer si no queréis verlo y bueno yo creo que con esto voy a dar por finalizado el vídeo estamos ya cerca de los 20 minutos así que me parece suficiente para para empezar una buena buena semana bueno chicos pues decirme qué os parece que es lo que pensáis al respecto hay que muchas pequeñas noticias ya sabéis que el juego está en la fase de desarrollo que es la fase más feita de todas y es un bomba muy lento va muy lento es desesperante yo soy el primero que se desespera hay muchos retrasos muchas historias pero bueno poco a poco salen cosas nuevas y se añaden cosas así que bueno pues nada con paciencia que pensáis que os ha gustado os gusta el tema de la muerte de que os parece el tema de la clonación a mí insisto desde el punto de vista del juego guay pero desde el punto de vista del lore regular después el tema de las naves nuevas la nave nueva de la mustang no de no uno de con considerate outland se llama nomad no pues por ejemplo es una nave que se llama nómada pues bueno pues tiene pinta de que ser una nave de exploración no digo yo si se llama así o quizás que no sé vamos a ver vamos a ver cómo es lo que traen y lagoon boat no la es esa nave de esa cañonera de rsi que un montón de que tiene pinta que tienen que ser armas relativamente grandes no porque para torretas ya tenemos la hammerhead no entonces bueno pues tenemos una nave de rsi que tendrá que evidentemente tendrá sus torretas pero a lo mejor están centradas en algo más más impactante más grande más fuerte quién sabe bueno pues nada chicos aquí lo dejo vosotros me dejáis vuestra opinión que siempre es bienvenida y lo de siempre ya sabéis el rollo si no estáis suscritos suscribiros dejarnos un like un comentario y todo eso así que se despide el ciudadano anubis chicos nos vemos en el universo chao y y Gracias.